Primer paso, la factorización de cada uno Aquí arriba está el video de cómo se ha factorizado cada uno de ellos paso a paso Para hallar el número de factores compuestos necesitamos los factores primos y sus exponentes Los factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose Para que esto sea factor primo se necesita que una de estas variables esté El x está, así que sí es Esto también es un factor primo porque por ejemplo el y está por acá Basta que uno de ellos esté Ahora sus exponentes Acá el exponente de x no se le ve, entonces se sobreentiende que es 1 Acá también, exponente de todo este paréntesis Ahora sí, factores compuestos El número de factores compuestos es igual a el número de factores algebraicos Que aquí está su fórmula, dice a cada exponente súmale 1 Empezamos por acá, le sumo 1, queda 2 Por Ahora este le sumo 1, queda 2 Ya no hay más, así que al final le resto 1 como dice la fórmula Listo Ya está esta parte, ahora falta menos el número de factores primos El número de factores primos, o sea, ¿cuántos he encerrado acá? 1, 2 A estos dos los encerré y vi que sí son factores primos Así que, 2 2 por 2, 4 Menos 1, menos 2 Va a salir 1 Un solo factor compuesto tiene este polinomio Ahora por acá, de la misma forma Los factores primos salen de los que quedaron por acá multiplicándose Para que esto sea un factor primo Ojo, no se tome en cuenta el exponente Para que sea factor primo, esto tiene que estar Solamente el x Como sí está, entonces sí es Y todo esto que está en este paréntesis también es factor primo Porque el x está, por ejemplo, acá Ahora sí Factores compuestos El número de factores compuestos Otra vez la fórmula Primero factores algebraicos que dice Súmale 1 a cada exponente Primero a él Le sumo 1 y queda 4 Por el exponente de este paréntesis que no se veía Se sobretiende que es 1 Le sumo 1 a este 1, queda 2 Ya está ¿Qué más? Dice, al final restale 1 Entonces ya estamos acá Ya hemos hecho esta parte Factores algebraicos Ahora falta menos Número de factores primos ¿Cuántos se han cerrado? 2, ¿verdad? 1, 2 Así que le resto 2 4 por 2 8 8 menos 1 Menos 2 Sería 5 5 factores compuestos Tiene este polinomio Fin No 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 Gracias.